Aquí tiró libre, lo va a hacer efectivo el Liverpool, le va a pegar a esa pelota el jugador Jonathan Barbosa, se va a buscar en esta oportunidad las alturas de Pablo Pechorano, también de Maki bien colocado, viene al centro, se va cerrando, restó con golpe de cabeza a Mendoza, le quedó a Semperena, tiraba como venía, la va sacando Mosquera, la elevó potentemente Tamareo, se eleva Maki también cabeceando, entregó para Pechorano, peinó para Carlos Núñez, restó Mendoza, le quedó el balón a Jonathan Barbosa, al ataque Barbosa, Dejó para Núñez, gol de Liverpool, Carlos Núñez, la pelió Maki, la complementó Barbosa, lo dejaron solo al jugador Carlos Núñez que entró vertiginoso en área y decreta la apertura de marcador ante la salida del arquero Soto, 31 minutos del primer tiempo de Liverpool, se acerca la clasificación Carlos Núñez a todo el tanto, Liverpool 1, en Vigado 0, aquí en el Francín y festeja Núñez, no había aparecido en el partido, le pedíamos más participación, apareció por la zurda, agarró la pelota, rastronera, la apuntó ante la salida desesperada del golero, de un zaguero que quería cerrar, Carlos Núñez, fuerte, abajo, hasta el fondo, gana el Negriazul 1 a 0. Que es man, que es man, que es man, informa de Femocro, su líder en el país del whisky, tanto amagó que después concretó, Liverpool gana un a 0 ante en Vigado, aquí en el estadio Francín y... Gracias. Gracias. Gracias.